Recién llegados desde las lejanas y frías tierras de Arendelle, Elsa, Anna, Olaf, Hans, Sven y un ejército de niños han copado las céntricas calles de la capital leonesa bailando al ritmo de Frozen. Desde la Catedral de León hasta la Plaza de las Cortes Leonesas, los personajes del éxito de Disney han bailado con los más pequeños de la casa que les han querido acompañar en la mañana de este sábado en un pasacalles navideño organizado por Onda Cero y el Ayuntamiento de León, una actividad que se está convirtiendo en todo un referente en la ciudad en estas fechas. Un regalo para los más pequeños de la casa que han podido hacerse fotos y dar la mano a sus ídolos que durante unos instantes han traspasado la pantalla para hacer disfrutar a sus incondicionales fans antes de la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. ¡Sí, sí! Gracias. ¡Gracias!